Música Bienvenidos a Elévate con Eden Vives. Hemos trabajado ya tres de las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, y vamos con lo que se considera un poco más complejo, con la división. No pasa nada, tranquilo, vas a ver que es muy sencillo. Recuerda, mucho orden. Si sigues orden, todo va a ser mucho más fácil para ti. ¿Qué necesitas tener claro cuando trabajes esto? Lo primero es que es la única operación básica donde no vas a empezar a trabajar a partir de la categoría numérica más pequeña, sino de la más grande. Fíjate bien, lo primero que vas a ubicar es el primer dígito. Si el primer dígito que está aquí es más grande que el de afuera, quiere decir que sí puedes dividirlo. Y te preguntas, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 7? 2. Lo colocas aquí arriba. Y entonces dices, 2 por 3, 6. Para llegar a 7, 1. Lo pones aquí y bajas el siguiente número que tienes, que es el 4. Vamos a trabajar con el 14. ¿Cuántas veces cabría el 3 en el 14? ¿7? No, son muchísimas. Piénsale bien. 4. Muy bien. Vamos a poner el número 4. 4 por 3 son 12. Para llegar a 14, son 2. Baja el siguiente dígito. Trabajamos con 22. Ahora sí, bien, 7 veces. Pones el 7 aquí. 7 por 3, 21. Para llegar al 22, 1. Lo pones aquí y bajas tu última cantidad. Trabajaremos con el 11. ¿Cuántas veces cabe? 3. Excelente. Lo pones y dices, 3 por 3, 9. Para llegar a 11, 2. ¿Te fijas qué fácil es? Pero no te olvides, siempre hay que conocer las partes de lo que estás trabajando. Y vamos a ver. Lo primero es las cantidades que tienes. Estás, este que está adentro es el dividendo. El número que estás dividiendo entra el divisor. Que es el que tienes afuera. Esta que tienes aquí, ¿qué crees? No se llama casita. Se llama galera. Ese es su número. La cantidad que obtienes se llama cociente. Y lo que te sobra se llama recibo. ¿Ves? Con orden todo es mucho más fácil. Practica divisiones. Si te gusta, danos un like y cuéntanos cómo te va. Síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en nuestra página web. Y nunca olvides que en Edelvides Educando Somos Uno. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!